Buenas, vengo a traeros otro de esos vídeos históricos y esta vez vamos a hablar de los francotiradores. Cómo eran, qué pasó, más o menos así una vía temporal de cómo sucedió todo, sus armas, etc. y características, así que espero que esto os mola un montón y vamos para allá. Bueno, cabe decir algo muy importante. Al principio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, únicamente el bando alemán tenían francotiradores, francotiradores tal como lo conoceríamos. Por entonces, para Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, los francotiradores era algo del pasado, era de la época de la lucha de trincheras, algo que ya estaba totalmente obsoleto y por lo tanto no entendían para qué hacía falta un francotirador. Cuando la visión del francotirador que había durante la Primera Guerra Mundial era un tirador seleccionado únicamente para matar a aquellos que se salían de la trinchera o que intentaban un avance. Por ello, ¿qué tenía que ver? ¿para qué servía? Ahora, los francotiradores no se limitaban a tirar desde una sola posición, iban en movimiento, hacían avanzadillas, hacían, por así decirlo, de scooters, de spotters y realmente esto lo sufrieron rápidamente los ingleses, sobre todo los franceses. Pero los ingleses tuvieron la capacidad de poder empezar a entrenar tiradores selectos que hicieran cara a este tipo de francotiradores y hicieran la misma misión que estaban haciendo los francotiradores alemanes. Pero lo cierto es que su entrenamiento era bastante más bajo y por lo tanto los alemanes hacían cacerías de francotiradores de ingleses. Cabe destacar que los americanos ni siquiera tenían un francotirador como tal, los americanos no tenían francotiradores ni siquiera tenían armas que fueran dedicadas a un tirador selecto. Como he dicho, el tipo de combate había cambiado totalmente. Ahora los francotiradores no estaban posicionados una trinchera en un solo sitio, sino que se movían generalmente por binomios, o sea, por unidades de dos personas y cada disparo que daban era una única posición. Luego cambiaban de posición después de cada disparo. También tenían, como digo, el spotter o una especie de guardaespaldas que más o menos controlaba el espacio alrededor de francotirador para que éste pudiera cumplir las misiones que se le asignaban, sobre todo eran de avanzadilla. Pero bueno, al margen de esto vemos como el sufrimiento de los aliados hace que se adapten pronto. Y es en 1942 cuando empiezan a aparecer los primeros francotiradores americanos. Aún así, los alemanes ya estaban dando duro con su car, que tenía dos tipos de miras, de más largo y más corto alcance, distribuidas de distintas maneras, una en la parte trasera y otra en la parte delantera, y que era totalmente eficaz contra cualquier tipo de infantería. Pero los alemanes, hasta 1941, cuando cometieron el error de invadir Rusia, no se dieron cuenta de que se enfrentaban a la furia de la Unión Soviética en forma de francotiradores. Los tiradores selectos que se movían hasta en grupos de 25 francotiradores, bueno, unidades de 5 francotiradores, que hacían totalmente imposible el paso de muchísimos sectores gracias a su perpetua y constante lucha desde la lejanía. Debido a la experiencia en combate por todo el frente de Rusia, los rusos se dieron cuenta de que muchas veces necesitarían un rifle de francotirador que fuera con más cadencia, aunque perdiera precisión, y entonces desarrollaron el SVT con mira. Este rifle no era muy efectivo a más de 200 metros, pero bueno, les permitía tener una cadencia de disparo más alta, más rápida, poder abatir a más personas, más rápido, siempre que fuera por debajo de 200 metros. Sí, los rusos no dejaban de utilizar el Mosinagant, que era la insignia del rifle francotirador ruso a lo largo de los años, incluso hoy en día en la guerra de Ucrania se sigue utilizando por parte de las tropas rusas. Al otro lado, viendo el funcionamiento de los SVT, Alemania desarrolló el Geber. Bueno, ya lo tenía desarrollado, pero le puso una mira. Aún así, debo decir que estos dos rifles automáticos con mira no llegaron a cuajar en ninguno de los dos tipos y dejaron de producirse al final. La insignia de la lucha de francotiradores alemanes contra soviéticos se dio especialmente en Stalingrado y en Sebastopol. En Sebastopol y en Stalingrado, los francotiradores rusos eran totalmente a la demoralización de las tropas alemanas, enfrentándose todos los días contra disparos fantasma desde mil casas, que lograron que poco a poco fuera haciéndome ellas la moral de las tropas y que fueran tan temidos que hoy en día se quedase como insignia la lucha de francotiradores. Además de muchísima propaganda referente a ello. Y no toméis por favor, por ejemplo, la película de Enemigos de las Puertas, que está muy chula. Basilic Caesar no era nadie. Y entonces llega la invasión de Italia por parte de los aliados y los alemanes tendrían que acostumbrarse a tres enemigos. Los francotiradores americanos, que ahora estaban muchísimo más preparados, tenían un Springfield dedicado únicamente a tiradores selectos, pero los tiradores selectos por lo general no iban en binomio. Normalmente iban adosados a varias unidades y luego iban independientemente apoyándolos. No eran tan binomio como los alemanes, no era el mismo funcionamiento, era más o menos el funcionamiento que habría actualmente en Estados Unidos, donde hay tiradores selectos en cada unidad. Los británicos utilizarían un Lee Enfield como rifle de francotirador con una buena mira. Y los canadienses, pese a que también utilizaban este rifle de Lee Enfield, también desarrollaron uno diferente. Ese rifle sería el Ross y sería bastante efectivo, pese a que se le dieron muchísimo Lee Enfield, pues cabe destacar que uno de los rifles principales de los canadienses era el Ross. Los ingleses y los canadienses sí que serían más parecidos a los alemanes y se les daría un poquito más de autonomía en las unidades. Pero como digo, esto haría que los alemanes tuvieran que cambiar su modus operandi con los francotiradores. Con el avance de los aliados y del ejército rojo hacia Berlín, los francotiradores deben de cambiar su modus operandi. Los alemanes ya no funcionan como antes, ya no son tan cautelosos. Ahora en vez de ir por binomios, van en solitario y se colocan en posiciones más obvias, porque su misión ahora pasaría a ser eliminar el mayor número posible de enemigos para retrasar los avances. Esto hace que sean, como digo, menos cautelosos y que se coloquen en sitios súper obvios, como eran campanarios, iglesias, edificios con mucha visibilidad. Y bueno, ya sus tiros no son selectos, ya empiezan a disparar más seguido, mantienen su posición más tiempo siempre que tengan más visibilidad y puedan hacer caer más enemigos. Esto hace que, gracias a la movilización, a la estrategia y a los suministros, pues pese a que eran mejores que el resto, fuera decayendo su nivel. Bueno, termina la segunda guerra mundial como tal en Europa, caen los nazis, los francotiradores son necesarios en todos los frentes y son la clave en muchas de las batallas, pero Estados Unidos tiene un problema muy grande. Traslada el sistema de francotiradores al Pacífico, pero se encuentra con un problema muy muy gordo. Y es que las miras que utilizan los Springfields y la cadencia de los Springfields es un problema bien grande en la lucha en la jungla, en los bosques. Así que deben de buscar una solución, que es un arma con más cadencia y con una mira más corta. Por ello desarrollan el M1 Garand con mira limón 22. Es un arma más cortita y que les hace que sean más cercanos en el close combat para cargarse a los francotiradores japoneses. Pero los americanos se encuentran con otro problema. Y es que los francotiradores japoneses no son para nada parecidos a los francotiradores alemanes. Y es que los francotiradores japoneses tienen una filosofía. Sé que es un tópico decir que es una filosofía kamikaze, pero la realidad era así. Los francotiradores japoneses solían situarse en lo alto de palmeras. Así, de esta manera, desde arriba tenían posición para matar a enemigos. Enemigos que solían matar con un tiro cercano a los 50 metros. Utilizaban el rifle Tipe 97 con mira. Aunque normalmente pasarían luego más tarde a utilizarlo sin mira directamente. Al ser un disparo muy cercano, pues no necesitaban muchas veces mira. El problema estaba en que estos soldados francotiradores que se subían en palmeras sabían que la cadencia de disparo que tenían con el rifle Tipe 97 le daba la posibilidad de asesinar solamente a un enemigo. Por lo tanto, ellos sabían que un disparo una vida. Y eso realmente desmoralizaba a los soldados americanos. Por ello tuvieron que desarrollar otro tipo de centinelas. Estos serían, pues, entre bombardeos de sitios llenos de bosque o llenos de jungla a la utilización de perros que por norma general eran o pastores alemanes o dobermans. Bueno, pues los perros los utilizaban básicamente para localizar donde estaban subidos los francotiradores japoneses y así poder abatirlos antes de tiempo. También se generaba una especie de patrulla con perros y con armas automáticas, pues bueno, que barrían bosques. Pero sé que la pregunta que muchos tenéis es, ¿y quién fue el mejor francotirador? Bueno, la realidad es que hay muchísimos francotiradores buenos. No hay que mirar solo la cantidad de muertos que hicieron, sino la cantidad de muertos en relación a las misiones que hicieron o al tiempo que estuvieron en combate. Basilek Saiza, sinceramente, estaría casi al final del top 20. Basilek Saiza, la mujer, la primera francotiradora rusa condecorada, también estaría más o menos por la misma, con unas 300 bajas o así, también estaría un poquito por encima de Basilek Saiza. Pero el mejor francotirador de la historia y de la Segunda Guerra Mundial sería Simo Haya. ¿Quién cojones era Simo Haya? Simo Haya era un francotirador finlandés que luchó contra los soviéticos en la guerra de invierno que se dio del 39 al 41 entre Finlandia y la Unión Soviética. Que, bueno, también nos sonará todo este sistema de paz que tiene que ver con Ucrania, que es lo que se propone, etc. Bueno, pues Simo Haya estuvo 105 días en combate y de los cuales mató a 504 soldados con su rifle. También mató 202 con una ametralladora ligera, pues una ametralladora ligera que llevaba de apoyo a él, que mató a 212 soldados. O sea, sé que en general en combate mataría casi a 700 y algo soldados. Él fue el mejor francotirador de la historia, lo digo porque murió en el 2002, tampoco hace mucho. Y bueno, pues lo bueno es que este hombre acabó al poco tiempo utilizando el rifle sin mira, pues la mira reflectaba y le exponía totalmente. Llevaba siempre camuflaje de invierno, utilizaba nieve en la boca para no sacar vao y aparte me di a 1.58, que eso pues le hacía pasar bastante desapercibido. Y este es el final del vídeo, sé que no ha sido un vídeo tan, tan, tan largo, pero sé que os gustan cortitos. Espero que os haya interesado. Estamos muy cerquita de las mil personas en el canal, lo cual para mí es sorprenderte e iré preparando algo. Y también os digo que el día, del día 16 a 19 de julio, me voy de nuevo para Teruel para hacer la segunda parte del documental de las tinteras de la 129 y que si quieres aportar, pues te puedes suscribir en Twitch, que ese dinero lo utilizaré para el viaje. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.